Negros vamos, vamos releganamos, vamos que hay que meter Vamos, vamos a salir jugando, para llegar tocando, a reventar la breta Bienvenidos a este episodio número 6 de ADN Nelvazul Y en este caso tenemos a ella, a una jugadora de sub-14 de Liverpool Que aparte de defender los colores en la cancha, lo sabe llevar desde muy chiquita Y te doy paso, Sofía, buenas noches, y presentalo Muy bien, buenas noches Santi, buenas noches para la invitada de hoy y para todos ustedes Les cuento, Sofía Rodríguez Negro nació el 17 de julio del 2008 en Montevideo Como bien dijo Santi, juega en lo que es la categoría sub-14 Estudia en el Colegio Atahualpa, está en segundo año, ya nos va a contar cómo les va Y su comida favorita, la banco mucho, porque es milanesa con puré Bueno Sofía, ¿cómo te va? Bienvenida Muy bien, gracias Contame, ¿estás en el Isla Atahualpa? ¿Estás en segundo? ¿Cómo te estás yendo en ese segundo año? Muy bien, por suerte la voy a ir ¿Está costando o no? Te vi un poquito entregada No, te detuve una baja, pero ya la pude subir Ah bueno, bien, ¿qué materia estamos hablando? Eh, matemática Ay, no puedo con matemática yo tampoco Santi, te la dejo para vos Bueno, ¿cómo llegás a Liverpool como jugadora? Bueno, llego, tipo, este año Y llego a la captación ahí Yo venía de Coami De un club de babyfútbol Que lo conocía, tipo, ya lo conocía como hincha y llegué a Liverpool Queriendo jugar ahí y teniendo la esperanza de quedar Y ahí la tuve y que... ¿Influyó en sentir los colores para quedar? Para estar ahí Sí, un montón, tipo, tenía mucha... tenía la esperanza de quedar Y más las ganas de llegar a la cancha y... y sentir los colores y representarlos ¿Cómo te haces hincha de Liverpool? ¿Cómo te haces hincha de Liverpool? Me contagiaron la pasión ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tenés de Liverpool? Más... va, más antiguo... que me acuerde ninguno Pero tengo el... la final del intermedio contra River El gol de Brian ¿Del Rucito? Tremendo golazo Sí, tremendo golazo y... ¿Cómo lo festejaste ese pedazo de gol? Además de por lo que significaba Por lo lindo que fue Lo grité como loca Me abracé con el primero que encontré y lo grité ¿Cómo ha sido jugar en Liverpool? ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo has vivido la experiencia? La vi muy bien Como hincha, obvio Y también jugadora La siento muy bien Más por... tengo muchas ganas de representar estos colores En todos los partidos y demostrarlos ¿De qué jugás en cancha? Para el que todavía no te vio jugar O el hincha que no te conocía Para que te vaya conociendo El juego de carrilera O defensa Más bien carrilera Voy tomando nota yo Porque voy a ser claramente Sofía Fans Pero... ¿Qué jugadora o qué jugador Vos le ves... No tiene por qué capaz de ser en tu puesto Pero que decís Le saco cosas Veo videos Me gusta como juega Yo soy muy fan del Toffee Tipo desde chiquita Tengo una pasión por el Toffee Tipo impresionante Y también es mi referente Tipo a seguir Lo tengo Lo quiero mucho al Toffee Y lo admiro desde siempre Es tofista Igual que nosotros Todo dicho ¿Has podido hablar con él En algún momento? ¿Has podido arrimarte? ¿Lo conoces? ¿Fuera de la cancha? Sí O sea No O sea Tuve un trato ahí Muy bueno Por suerte Tipo Le fui a pedir la camiseta No tuve la opción Pero quedé conversando con él ahí Y por suerte Muy buena persona ¿Qué se siente Estar en Liverpool Y estar en la República? La República Para mí Tipo Es muy bueno Tipo se siente bien Y practicamos Los martes Jueves y domes En la República Y es uno Para mí es uno De los mejores complejos Porque tiene Diez canchas Hermosas Y bien cuidadas Y como hincha Cuando te pones La camiseta Para hacer La de entrenamiento Lo que sea Contanos a los que no pudimos Jugar en Liverpool ¿Qué se siente? Y se siente Se siente como un logro De poder De defender los colores Y sentirlo Y Se siente muy bien Por suerte ¿Te acordás El momento De tu debut? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que Sentiste En ese momento En ese instante? Y sí Me acuerdo Un poco O sea No me lo esperaba Pero Tipo Se sintió muy bien Fue el primer Creo que fue El primer Fue contra nacional El primer partido oficial Que Estaba así Se sintió Justo contra nacional Aparte Se sintió muy bien Unos nervios Pero Una gana De defender La camiseta Qué partido Para debutar Aparte Sí ¿Qué te dicen Tus amigas Tus amigos Capaz que No son hinchas O no lo entienden Cuando Entablás ese diálogo Viste el primero Que empezás a hablar Con alguien Hola ¿Cómo andás? Bueno Sale el fútbol ¿De qué cuadro Sos hincha Y decís Liverpool ¿Qué pasa ahí? No sé O sea Depende de qué cuadro Sea el otro También Pero Siempre Con los que tuve Con los que tuve Diálogo con ellos Con mis compañeros Siempre me dieron Para adelante Con Liverpool Sea el cuadro Sea el cuadro que sea Siempre me dieron Para adelante ¿Cómo surgió esa charla En tu familia De decir Bueno Quiero jugar al fútbol Más allá del Liverpool O cuando fuiste No sé ¿Cómo te encontraste Con el fútbol Vos Como deportista? Yo en verdad Empecé haciendo ballet Digo Desde que soy chiquita Tenía cuatro años Pero yo jugaba al fútbol En la escuela Y tipo Sentí esa pasión Y empecé En las canchas De fútbol 5 Junto con el ballet Y después Después fui a Babi Y le dije a mis padres Que quería Solo jugar al fútbol Y ta Y se dio la adopción Y ta Y terminé el Liverpool Qué genial ¿No? Como los dos caminos ahí Te tiró más a la cancha Está bien Está buenísimo ¿En Babyfútbol Jugaste Categoría femenina O categoría Con varones? Jugué las dos Jugué las dos Jugué Jugué todo Jugué con su 14 Y después Fui con 2008 El último año ¿Y se siente La diferencia Entre uno y otro? Sí Es Es Lo que Jugar con los varones Es mucho más competitivo Por Por el tema físico Y todo eso Y ta Y con su 14 Se disfruta más Digamos Es más Se puede jugar más Y el tema De lo que es El Babi ¿No? ¿Cómo lo ves Ese crecimiento Que han tenido Las chiquirinas Estos últimos años Que es más normal Digamos Aunque Es una expresión horrible Pero digo Se ven cada vez más Chiquirinas Jugando al Babi Que en nuestro tiempo Por ejemplo Te lo puedo decir Santi No era tan común Ver niñas jugando al fútbol ¿Cómo los viviste vos En tu etapa de Babi? Yo por suerte Lo viví muy bien Tipo Pude jugar al fútbol Bien Tipo Sin que Sin que pasara nada Digamos Y Por suerte Está creciendo un montón Y hay más gente Que le está dando Más Le está dando Más importancia El fútbol femenino Y ta Por suerte Le está dando más ¿Cómo Canalizás El Ser hincha Y Ser jugadora Le pone un plus Más a todo ¿No? El Ser hincha Y ser jugadora Te da Unas ganas Tremendas ¿Vos sentís una responsabilidad Particular en algunos partidos Por ser hincha? Sí En algunos sí Te da Unas Te da ganas de Meter más Y También nervios Por Por jugar Y hacer cosas Meter más Me llegaron muchas imágenes Tuyas en Belvedere Con la camiseta Que me pusieron muy contenta Porque fotos preciosas Pero te quiero preguntar Ahora que te toca También estar Adentro de la cancha Con estos colores Al momento De en Belvedere Pararte Y hacer el Viste grito Que a veces nos sale a todos De dale Vamos para adelante La pensás más Porque te toca También estar Adentro de la cancha Y bueno Los entiendo un poco También a los jugadores Ahora O gritas más positivamente ¿Cómo manejas Ese rol que tenés De hincha En Belvedere Pero que también Sabés lo que es Estar adentro de la cancha Como jugadora Sí La pienso más Más porque Ahora que sé lo que es Estar ahí Me da O sea Entiendo a los jugadores Y veo lo que viven ellos También Parece más fácil ¿No? De afuera a veces Para uno que es hincha Dicen que Se ve más fácil ¿No? Sí Mucho más Tenés así un lugar Viste que hay familias Que tienen como Sus lugares Gente que va al palco Gente que va atrás del arco ¿A qué parte de Belvedere Te gusta ir a vos? Yo voy al costado En la parte del costado En donde está la barra Pero al costado Excelente Me imagino que te sabés Todas las canciones O bueno La mayoría Sí La mayoría sí Pensé casi todas ¿Algún gol Aparte del del Rusito Que en Belvedere Que hayas vivido Que te acuerdes No importa si Si el partido No fue una copa O algo Pero un gol Que te haya quedado Que viste en el arco De Julián Laguna O el del Frente De Carlos de la Vega Que lo tengas presente En tu memoria Que me acuerde Y por este momento No Pero el primero Que se me ocurrió Fue el de El de ahora El de Contra Fénix De Penal De Carneiro El de la apertura Ahí va El de la apertura Sí ¿Cómo festejaste Esa apertura? Lo Lo viví Lo grité Lloré Y me quedaba Fónica casi De tanto gritar De la emoción ¿Cómo lo viven En la familia El tema del Liverpool? Por suerte Lo vimos re bien A veces vemos Los partidos juntos Con tipo todos Pero agotá Por suerte Lo vimos muy bien ¿Y a ustedes ¿Y a ustedes Les condiciona Por ejemplo Bueno Ahora que no tuvimos Capaz algún buen resultado En primera Que la semana A veces se hace larga Cuando el Liverpool No gana O capaz En tu propia categoría Yo que sé Un día que bueno Fue un partido Obrado ¿Cómo los condiciona eso? ¿Viven así Larga la semana? O bueno O van día a día No Vamos Día a día Vamos Ahí Pensá Sí Vamos A esta parte Que a mí me encanta Porque Ahora Sofía Nos tiene que decir A quién vamos a A ver por acá Hola Sofía ¿Cómo estás? Bueno Qué decirte Mi Messi Como te decía yo Más que feliz por vos Que estés jugando En el cuadro Que yo sé que amás Porque me acordaba Cuando ibas a practicar Con tu Camiseta de Liverpool Y ver que Estás jugando ahí Que estás creciendo La verdad que me pone Muy feliz y orgulloso Por vos Te deseo todo lo mejor Sabes que te quiero un montón Y bueno A seguir adelante Que tenés todas las condiciones Y sos una excelente Persona Muy buena compañera Así que Te deseo Todo lo mejor Y como te dije Más que orgulloso por vos Y bueno Vamos arriba Que Hasta Hasta verte en la selección No para Dale Vamos arriba Un beso grande Sofía Te quiero Chau chau Sofía Seguramente esto ya lo sepas Pero decirte simplemente Que estoy muy orgulloso de vos Orgulloso de tus logros Del camino que has decidido seguir Y con el agregado Defender la camiseta Más linda del mundo Eso no tiene precio Al igual que tampoco Tiene precio De tus logros Decirte que estoy acá Para acompañarte En las buenas Y en las malas Te amo Y vamos arriba a Liverpool Hola Sofía Aprovecho esta oportunidad Para Bueno Para recordarte una vez más Lo Lo orgulloso que estoy de vos Lo feliz que me hace Verte Disfrutar De lo que más te gusta En el club De tus amores Cumpliendo ese sueño De De poder defender A Liverpool Este Te agradezco Enormemente La La persona que sos Te mando un beso enorme Te quiero muchísimo Y Te felicito Hola Voy a aprovechar el corte Para tomar agua Bueno Lindos mensajes De la gente Todos conocen Esa pasión Que llevas En la sangre ¿No? Lo primero Que mencionan Si Por suerte O sea Los tengo Todo el mundo Lo sabe Lo saben Distinguir de mi Ya lo tienen De mi presente ¿Quiénes estaban ahí? Contanos un poquito Para la gente Bueno El primero Es Uno De los mejores De té que tuve En Bavi Es Le decimos El Pitu Y Siempre Nos va para adelante Y Lo requiero Y La persona Que estaba Con el poste Atrás de Liverpool La camiseta Un genio ¿Quién era? Es mi hermano Que Como se nota Contagia la pasión De ser hincha Y Tiene todo el cuarto Pintado de Liverpool Pero Contagia Es tremendo Para ti Qué persona del bien Bueno Y por último Alguien que estaba Muy orgulloso de vos Es Está Mi padre Que Está Que siempre Me acompaña A todos lados Y me lleva A todos lados Y siempre Un apoyo Bien Espera que nos queda Un video Ah bueno A ver Sofi Quería decirte Hoy Lo inmensamente Feliz Que me Que me pone Este Verte a vos Tan feliz Tan plena Haciendo lo que más a más Con tanta alegría Este Eso Que lo tenías claro Ya desde tan pequeña Este Cierro los ojos Y la imagen Que tengo tuya Es corriendo atrás Una pelota Con la camiseta De Liverpool Este Camisetita Porque era muy pequeña Este Siempre lo tuviste Claro Aunque te tocó Hacer ballet Que también te gustaba Pero un día Te me plantaste Y me dijiste No quiero más Ballet Quiero que me lleves A jugar al fútbol Y bueno Así fue Este Te acompañé En esa decisión Y no me arrepiento Para nada Este Decirte que Estoy orgullosa De ti De ese poder De decisión Que tenés Y que verte hoy Jugar Adentro de la cancha Me llena de emoción No solo por eso Porque estás Haciendo lo que más te gusta Con tantas ganas Tanto compromiso Tanto entusiasmo Sino porque Estás defendiendo Esos colores Que te hicieron Llenar de alegría Y de no tantas En otros momentos Y bueno Eso me pone muy feliz Este Te quería contar también Que cada día Soy un poquito más hincha De Liverpool Te amo No Qué genia Qué genia Cómo se llama Esta madre Que es una genia Se llama Carolina Carolina Una cra Total Así que Te le plantaste Como nos contaste Y dijiste No Basta De valer Sí Lamentablemente Le tengo que decir Va Lamentablemente No Es bueno Pero está Le tuve que decir Que no decidí A por el fútbol Y la estamos haciendo Hinchadel y Liverpool También Bien Carolina Más que bienvenida En Belvedere ¿Hay algo del ballet Que te haya quedado? No No cosas puntuales Capaz Pero que hayas podido Aplicar al fútbol Lo dijiste Paz Qué bueno que aprendiste En ballet Porque lo aplico En el fútbol Y me funciona No sé La disciplina El practicar Algo que te haya quedado No Lo que me sirvió Fue La elasticidad Más que nada Tipo Para estirar Para cortar un pase Por ejemplo Tenés que Tenés que tener Tremenda elasticidad Y Eso fue lo que me quedó Más que nada Qué bueno Cómo A pesar de ser Dos disciplinas diferentes Podés Tomar algo de ellas Y Unirlas Sí ¿Y cuáles son Tus objetivos Y los objetivos De este año? Y Más que nada Un objetivo Para mí Sería Para mí personalmente Sería ir a Paraguay Con Leverwood Y Y poder ganar Salir campeona Pequeño Gran objetivo Te diré Casi nada Bien Sofía Es posible Está ahí Una crá Total Bueno Y si yo te invito Mañana Te digo Bueno Vamos a jugar Un fútbol 5 Con la gente En el azul play Somos 5 Sofía Necesito que pongas Cuatro jugadores O jugadoras más Lo hacemos mixto No hay problema La única regla Que tienen que cumplir Es que tienen que estar Adentro del Liverpool Sean compañeras Jugadores de primera ¿Qué cuatro Plantás contigo En la cancha? Bueno Me llevo A Lentinelli Desde arquero De defensa A Pérez Algonza Bien En el medio Pongo al Tofi Para que ahí Distribuye un poco El juego también Y adelante A Medina A Val Y Sofía ahí Acompañando al 10 El 13 Sí Me encanta Me encanta Genial El Lentinelli Y el Tofi En todo El Lentinelli El Tofi Están puestos en todos Todo Vamos a terminar jugando Con todos los invitados En el A Subplay Y con el Tofi El Lentine Contra ellos dos Estamos claros Y me encanta Gonza Pérez Me encanta Esa elección De Gonza Pérez La van con fuerte Yo pregunto Mientras vos pensás ¿Tenés algún apodo Futbolístico Que te hayan puesto? Tu papá mencionaba Uno creo Si no le erro Pero ¿Querés algún apodo Para si algún día Te relatamos Que quieras Que te mencionemos? En Babi Me pusieron Messi Pero Quedó alguien En Babi Bueno Trasladémoslo A Liverpool Messi Rodríguez Messi Rodríguez Messi Rodríguez ¿Cómo queda? Lo voy a anotar Voy a tomar nota Messi Rodríguez Me parece espectacular ¿Te gusta? ¿Te gusta ver a Messi? Sí, obvio Messi Me encanta ¿Tenés algún jugador Que te sea Referente En la primera Liverpool En tu forma de juego O en el fútbol uruguayo? O sea Como referente Referente O sea Tengo O sea No tengo uno fijo Pero En este momento Tengo al Tofi Pero más por La personalidad Y O sea Más por la forma de juego Tengo más por Lo humilde que es Y bueno La gente Estoy por llorar Una línea más Dedicada al Tofi Y lagrimeo en vivo Siga Perdón ¿Y en el fútbol mundial Te ves reflejada En algún jugador Salvando las distancias Por supuesto? En este momento No Pero Puede ser que Llega alguno ¿Sos de mirar Fútbol femenino? Está Aparece Realmente Aparece Es poco la discusión Que tiene El fútbol femenino Por lo menos Acá en Uruguay Pero sos de mirar Cuando hay algún partido Femenino ¿Te gusta ver algún equipo O selección en particular? O sea No soy mucho Pero sí Cuando estaba La selección Uruguaya Jugando Mire todos los partidos ¿Alguna Jugadora De cualquier categoría Que te haya llamado La atención O que Te parezca Que es muy buena Lo que hace? A mí O sea Más que nada La selección Me llamó la atención Va Porque O sea Jugaba muy bien Pero en Aquino Que es tremenda jugadora Flor de jugadora Sí Sin duda Muy buena delantera Y buena gente también Y Imagino Que tenés pensado Continuar En esto del fútbol ¿Te imaginás Ese día Que te toque Llegar a primera división? Y La verdad que Sería un sueño Me lo imagino Sí Y Lo siento como O sea Tengo unas ganas De jugar en primer Y debutar con Esta camiseta Debutar con Ligar Y jugar en Belvedere También ¿no? Sí Obvio Ya les va a tocar Jugar en Belvedere Ahora están jugando En el Charru Igual todos los partidos Bueno Cuestión de que De que Cambiemos un poco La localidad No Todas las categorías Son 14 Todo el campeonato En el Charru Claro Claro por el campeonato Pero bueno Por el campeonato Cuando le toque el campeonato Au ¿Cómo queda? Vamos a dar un poco Manija Requeda Sí En tu grupo En tu grupo Allí En Liverpool Sos de las que Arenga La que queda en un rincón Tranquila La que tiene que estar A 2.20 Antes de salir ¿Cómo es esa previa Tuya A salir a cualquier partido? No Soy más de Quedar ahí Tranquila Con A las compañeras Y escuchar Ahí lo que hice ¿Qué número de camiseta Estás usando ahora? Ahora estoy usando La 17 Qué lindo número ¿Por algo en particular? Eso iba a decir justo ¿O te tocó? No O sea Al principio Me había tocado Pero después Me puse a pensar Y sí Hay fechas Está la de mi abuela Está la de mi abuela Y está ahí La de mi cumpleaños ¿Te viste en algún momento Defendiendo la selección? ¿Te gustaría Que te convoquen allí Para defender la celeste? Sí Me encantaría Poder defender O sea Además de Liverpool Poder representar A mi selección Sería un sueño Poder ir a la selección ¿Tenés pensado A futuro Estudiar algo? ¿Te vas a dedicar al deporte? ¿Te tenés Algo medio Desarmado? Si no sale Ser jugador De fútbol O sea Si no me sale Voy a Ser Preparadora física De algún cuadro O Profe De gimnasio ¿Vos qué decís Sofi? ¿Que el fútbol No va a seguir creciendo? ¿Cómo lo ves vos que estás Que lo vivís de adentro? Yo veo Que va creciendo A poco Va de menos A más Y ojalá Siga creciendo Así como está creciendo ¿Qué le modificarías? ¿Qué le agregarías Para seguir mejorando? O sea No sé Bien Pero Le agregaría O sea Más Más interés A la gente Tipo Que la gente Se escope más Y que lo tramita Más por tele Por ejemplo Más discusión Claro ¿Vos decís Que por eso Y creo que es muy real Por eso la gente No se arrima al femenino Porque le falta Que lo promocionen Sí Le falta Ese toque ¿Sentís que Todavía la gente Aún prejuzga mucho Que dice Ah No saben jugar al fútbol Son gurisas Es aburrido O comentarios así Ayer Por este O sea No lo he escuchado Mucho Pero Sí es verdad Que hay gente Que prejuzga mucho ¿Algún mensaje Que le quieras dar A una niña Que por ahí No se decide Como te pasó a vos? Bueno Tiene otra actividad El fútbol Y a veces Viste que La familia O alguien en particular Bueno No Quédate con esta El fútbol Es muy complicado Un mensaje Que vos Que pudiste decidir Que te Tiraste al fútbol Al equipo Que vos eras hincha Algo que le quiera decir A esas niñas O esas familias Que están indecisos Si no saber si la niña Aunque está muy abierta ahora Pero bueno Si juega o no juega Al fútbol Esa es tu experiencia Algo que le quieras dejar A la gente que está del otro lado Nada Que sigan Por la parte Por el camino Que más le guste Que es O sea Se decide Que Por el camino Que más le guste Es el que va El que va a querer ir O sea Sé que cuesta esa decisión Pero Que va a ser la correcta Y a los hinchas De Liverpool Que por ahí A veces Bueno no El femenino Ir a ver el Liverpool femenino Bueno Capaz que voy No se deciden Por ir ¿Qué le querés decir a ellos? ¿O qué les podrías decir a ellos? Que Alienten a los dos Por igual Al masculino y al femenino Que Es todo el mismo cuadro Es Liverpool Y hay que Representarlo por igual Apoyen Y que vayan Que vayan pues Juegan muy bien Son tremendas Budizas Y juegan muy bien También Buenas Sofí ¿Cómo andamos? Mirá Mirá dónde estamos Primero que nada Un saludo a toda A toda la hinchada A toda la banda Negri Azul Y bueno Gracias como siempre A la banda De Negri Azul Play Acá desde el número 17 En el En el charrúa Y bueno Medio en la previa De lo que es El partido Aprovecho Sofía Dejarte Un beso grande Te tiro una primicia Vas a ser titular En este partido Así que Que bueno Mandarte un Un saludo Desde acá A otra de las De las hinchas Que tenemos dentro Dentro del plantel Que defiende La camiseta Con Con todo Con toda la entrega Con ese ida y vuelta Incansable Un poco para que la conozcan Sofí juega tanto De lateral a la izquierda Como carrilera Como volante por izquierda Es incansable Deja Deja la vida En cada pelota Y bueno Este Es un reflejo De lo que es como Como jugadora Cuando entrena Sobre todo Que deja todo Deja todo Así que Que bueno Sofí nos anegramos mucho De esta oportunidad Que Que te conozcan Un poquito más Por Por las redes Este Así que bueno Mandarte un beso grande Y nos vamos a seguir viendo En la semana Con Con el objetivo De cumplir Este Los planes que tenemos Para lo que se viene Que nos espera Porque no Otro Otro Paraguay Otras finales Te mando un beso grande Y bueno Un saludo a toda la banda De Negra Subley ¡Giverpool! Igual no hay Igual no hay Igual no hay En la República Oriental De Nuluguay ¡Giverpool!